bueno pues después de la semana santa lo reunimos aquí ya dispuesto a grabar después que tuvieron una vacación de estos bichos y que fueron a la playa costa el sol dice la alde fueron a caluco y fueron a la barra fueron al tal petate fueron a san julián dice fueron a la barra dice y yo en la caja puede pero usted fue la playa a la barra de dónde fue la grita a yo era el que andaba no pero y que no haya le dio a no pero que a su papá voy a visitar de don alonso y no junto con la niña marido alguien que van y no la hemos llevado allí por mincho a la cara y no de una vez han entrado esta hipótesis bien va a pues y por qué no conocen pues donde don alonso y papá de mincho y porque andaba perdida por colonia marisol bien que el sábado de gloria desde la ale que a trabajar oa la finca yo no salí muchos días yo descanso lo más que puedo igual que yo no me prohibido andar bañando con esos días y porque subió uno en el termo de ríos y como maría bien porque es así la verde naranjada y la y la rosada no hola celeste para el que juega mincho huele la huele a rinzo ah la blanca y la celeste era de la ale y no trajeron la blanca bien donde la ale si voy a traerse las otras que están allí ale ahí está en el taller en el primer estante está en una bolsa negra y no máscara y las ¿qué es la que se puso? envolvea a uner con esa ¿y te vamos a cortar? y yo solo te traje la ropa la celona jajaja jajaja de aquí es un guisito un solo jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja ¿Dónde quedó don Alonso? ¿Dónde quedó don Alonso? Pues sí, ¿qué será el despiste? ¿No don Alonso puede llamar al papá? ¿En la parada? ¿En qué empezaron a preguntar? ¿No le preguntan a la mujer? La mujer le va a ir a contar a la mujer y a la mujer ¿A Mincho le va a contar? ¿Dónde vas a amagarte el agua? No, ve Ah, porque aquel día fuimos a pescar hiribun A las 9 de la noche veníamos nosotros a pescar Grandes camarones agarramos ¿A dónde? No, 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 porque aquí hay culebra Y en aquel día acordaba Y lo peor que yo ya no pude pescar porque mató una culebra No, no la mató, no se fue en una piedra Y yo grande se mató Vaya, hoy aquí está Dile Mincho la culebra Son de esos matones que me daba Y cuando me caía delante estaba un sapo La cabeza tiene Y a ustedes que le salen tanto a las culebras Y a mí no me salen Y no aquel día que esta gente va a desplaticar pues y la culebra Es platicando y la culebra va a hacerle así también Una de juzguilla era La marilla era Una de juzguilla Una de juzguilla Era una venidosa ¿Qué dice el chacalín? Una ruerba Una ruerba No, no, me lo dije Yo lo decidí ¿Y cómo han venido después de la Semana Santa? Hemos venido con ánimo, con alegría ¿Así se ve? María, yo quería limpiar allí para la muerte de tu lado ¿Se dan pelada ahí en la poza? Algún día las voy a llevar a la poza, un día de estos días Me hubiera caído una... 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 ¿Por qué? ¿No está pelada ahí? Pues sí hombre, como la pasaron por 10 semanas altas Bien, gracias a Dios ¿Por qué los tiene con vida hasta este mamá? Bien, los mamá se me robaron los que fueron a los palos De acuerdo Yo fui a la iglesia y yo me estoy haciendo católico Ni ellas son las que la creen Pero al menos yo que me hacen las oraciones ¿Por qué? Que ahora es una bonita ¿Por qué? Yo fui a la iglesia ¿Quién? Lo que se cree ¿Cómo fuiste? Acá lujo, güey No te presumirte pero estoy acá Ah sí? Y aún no andaba allí Que andaba subida en un cerro Y antes yo me criaron de a mí Dejar la omblín Ahí está el tapón Allá donde le quitaron el tapón Dije Ay Me andan a dejarse conmigo Ay ya Ahí lo sé Norma ¿Cómo se llama ahí en el lado usted? Cancelianca Carluta No hombre, en aquel borde que nace Ahí es el cerro verde Dicen Cerro Pelón Cerro Pelón Cerro Lapucosa Cerro Lapucosa Uy Ahí está limpio Ahí está limpio Ahí No cabemos todo En estas piñonas Con el dedito de acá Y a usted ni a Marisol ¿Cómo le fue? Se lo fue Se lo fue Me dice Marisol se me ha estado viendo Como aquí Me dice Vengo con una gran gama Dijo No estaba con nada Porque es muy duro El pecho Dijo ¿Para qué? Se lo pegaron duro Dijo Sí Es verdad Marisol Dolorida viene el cuerpo De tanto dormir De tanto dormir Viene dolorida el cuerpo De tanto dormir Es como le hacía burla a las maitras que ella Marisol Marisol se queda bonita ¿Eh? ¿Qué diablos? La lucha ¿Eh? Es sumo de engasar la piedra Ella está parada ¿Cuál piedra? Aquella ve Una de la mía Ahí es a él ¿Cuál? Ay por bonita piedra Veo charlando Esa está buena Esa está buena Esa 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 no Porque me van a dar una Y esa pues Esa hombre Esa de mincho Pues Y nosotros sacamos las piedras ahí Vaya pues Hay alguien aquí con la ropa allá Esa es Esa es Yo y Diego las sacamos No Esa Todas esas piedras ahí Esa es Esa no está baja Esa no está baja Esa no está baja Esa no está baja Esa es Esa es Esa es Blanca es Blanca es A ver Y las otras no le trajo Y las otras no le trajo Y las otras no le trajo ¿No crees? No crees Quita los dedos Quita los dedos Dice como si es niña ¿Un boxer mincho? ¿Un boxer mincho? Uy ya dile ¿Qué tan escandaloso afuera mincho? No Dice 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 Pruebe Pruebe Esa es lo único que él se defiende Pruebe Ahí está la amarilla La amarilla La amarilla ha echado fuerza en estos días Y la amarilla ha echado fuerza en estos días Y ahora que ya se le murió la Pero no está la echadona para la hora de sortir ¿Cómo va a estar bueno esos altos locos? Ni que fuéramos tantos Que sí Loquitos ¿Cómo le fue después de la Semana Santa? ¿Cómo le fue en la Semana Santa? Pues bien Ahí hay una vez Bien Bien y mal Bien y mal ¿Por qué? ¿Por qué bien o mal? Porque en una Que sí fue a disfrutar un rato con la familia ¿Al termo? Qué fuerza Eso está Y lo mal Y lo malo Lo malo es que no me van a trabajar a la finca Esa es 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 la finca Dele tres Ay, me asustó y me metí en la boca ¿Se le fue? Lo vio Dele tres a gran casaco Aquí no lo Aquí falta otro Y usted María fue a ver al suegro entonces Sí Y a ver ¿Y cómo está? Gracias a Dios Está bien El puño mora me regaló El señor Liliabunda la mora ahí ¿Tiene bendición? Sí, gracias a Dios Y el tomate es indio El tomate es indio El tapo Para vender Es que lindo lo que tiene Es que es lindo lo que tiene Es que es lindo lo que tiene Pero si es rica la tomate ¿Se acuerda cuando fuimos a tapiscar? Ahí vale Sí Qué peligro Solo porque nosotros vivimos Y no por día No, a terminar tareas Y ella quería que terminara Me andábamos conmigo y ya Hay una calentada Mira Esta es la verdad Por una Vale, María Es que aquí está un Te querías comer a las cosas ¿Vale? Puse el mar Miren cuando el mar Ah, bien puestas las tienes Es que esta muy panzona Es que esta muy panzona Siento yo muy triste ¿Y por qué no la deslizas para acá? Pues María Sí, mejor para acá La deslizamos Esta está muy fácil ¿Qué es esta? Esta es grande Guarizama que tiene Ahí está Ahí está En el invierno Si se pone bonito Vaya Quedó bien chingona Mira Cuidado Es que está tan mal Yo te quiero ver Que quedó chingona Una vez ¿Quién? ¿Quién se agarro los dedos? No, Mincho Aquí en el canal fue No, Mincho Lo agarré Puedo llorar, Mincho ¿No te acordás? No, ya fue Usted fue Porque se machucó No fue guayo pues No, hombre El machucón No, pero guayo también El machucón A ver Y esos machucón Es así Están bien, hermano Yo me limpeé uno Aquí Allá anda morada la uña Dice que se calle la uña Cuando uno no se cae Se calle Pero si no me mata ahí Queda morada No, pero depende del machucón Si el normal es que esa Le veíamos movido Mojó para acá ¿Movido? Aquí metamos otra Porque esta está bien Amarillo ¿Por qué no ponemos una viendo por allá? Métala ya Métala ya